Acostado en mi cama estoy atrapado Esperando la respuesta me siento pesado Las horas se pasan y yo sigo encerrado Mi cuarto empieza a oler Echo el perfume y abro todas las ventanas Se me fue la noche, se empieza a hacer de mañana Este amanecer solo me hace sentir la rabia De que me clavé No dormí nadita, mi cabeza va a explotar Una sola cosa me podía pagar Llegó por fin ese mensaje La neta es que sí te dabaste Pero tuve la razón que valió la pena Sufrir un poquito por esperarte Llegó por fin ese mensaje Estuve nada de olvidarte Y ahora eres la razón De que mi corazón va a mil por hora Y no puedo frenarle ¿Por qué eres tan mala? Hay algo de ti, no sé qué, pero me cautiva Me dejaste desinteresado en todas mis amigas Y así me olvido porque vine aquí Yo quería jugar y ahora, baby Solo te quiero conocer No dormí nadita, mi cabeza va a explotar Una sola cosa me podía salvar Llegó por fin ese mensaje La neta es que sí te tardaste Pero tuve la razón que valió la pena Sufrir un poquito por esperarte Llegó por fin ese mensaje Estuve nada de olvidarte Y ahora eres la razón De que mi corazón va a mil por hora Y no puedo frenarle Llegó por fin ese mensaje Llegó por fin ese mensaje Llegó por fin, llegó por fin Llegó tu mensaje Llegó tu mensaje Llegó por fin ese mensaje Y ahora eres la razón Reta la pena Llegó Reta la pena